El fracaso de Chicote con los 100 en el restaurante del Rambo de Valencia. Pesadilla en la cocina ha vuelto con fuerza. El programa de Alberto Chicote. Uno de los más populares de la sexta, cuenta con los dedos de una mano los casos de éxito en esta edición. Uno de los últimos experimentos del programa, el valenciano los 100 quintos. Será uno más de los que se apunten a los fracasos. Así está ahora el establecimiento. Una rápida búsqueda en Google sirve para descubrir que los 100 quintos, un establecimiento que estaba ubicado en Valencia, ha cerrado. Por ahora se desconoce cuando tuvo lugar la clausura, pero lo que está claro es que el establecimiento no ha aguantado ni seis meses después de que pasase por allí el equipo de Alberto Chicote. Precisamente fue a comienzos de mayo cuando el propietario del establecimiento aseguró que reabrían tras la reforma hecha por el equipo de Pesadilla en la cocina a través de las redes sociales. Allí, en Facebook, varios usuarios que ya habían visto el programa a través de la plataforma de televisión online de Antena 3. Criticaron a su propietario. No hay sangre en las venas, hay que currar y no había ganas del dueño. Han lamentado algunos. El programa de los 100 quintos promete ser uno de los más pintorescos de la actual temporada. Se trata de un establecimiento ambientado en temática militar cuyo propietario asegura ser un gran fan de las Fuerzas Armadas. El formato de Pesadilla en la cocina cumple diez años de historia y éxito en la sexta estrenen a nuevas entregas de la octava temporada. Regresó a la cadena de A3 Media Televisión con un gran estreno, 8, 2% de cuota y 985.000 espectadores, superando a su directo competidor, y obteniendo datos por encima de la media de su anterior temporada. Plataforma de afectados de Pesadilla en la cocina La repercusión del programa de Alberto Chicote en la sexta ha sido tal en el mundo de la hostelería que varios de los dueños de restaurantes que fueron protagonistas de su programa fundaron hace meses una asociación de víctimas de Pesadilla en la cocina. Estos hosteleros aseguran que en el programa todo se exageraba y que en ningún caso se daba una imagen real de lo que pasaba en el interior de los locales que iban tan mal que tenían que llamar a la televisión para intentar rescatar sus negocios. Sea como fuere dicen los hosteleros que 7 de cada 10 de los negocios visitados por este chef que presenta uno de los formatos más vistos de la televisión en España acaban cerrando sus puertas.